Este concepto se llama chapas de rozamiento. Son dos platinas de acero martensítico que se rozan en cierta oposición martensítica, cierto roce cristálico. Estas son las chapas de rozamiento, dos platinas de acero desarrolladas para promover los centros de crecimiento y hacer que el esqueleto facial libere sus centros de desarrollo. Estos son dos elementos, dos chapas de acero martensítico que se chocan simulando un contacto cruzal, aunque realmente es un triángulo de vida. Es un contacto piezoeléctrico martensítico de la mandíbula contra la maxila donde no existe sino este contacto. Este contacto unido a dos ATMs, dos ATMs que gobiernan esta mandíbula y que al posarse de esta manera hacen una excursión lateral, una desprogramación de la oclusión dental como determinante en el desarrollo. Entonces tenemos esto, tenemos un par de elementos que tienen una orientación espacial especial para que se pueda dar este desarrollo hacia adelante. Yo les voy a mostrar esto que es interesante. Vamos a ver una chapa de rozamiento superior que tiene 5, 6, 7 grados de desfase con respecto al plano cruzal, con respecto a esto que se llama el plano cruzal. Es decir, esta es una determinante, una línea horizontal que es el plano cruzal de esta maxila y esto no tiene esa misma línea sino que tiene un desfase hacia atrás, al estar levantado hacia atrás, tiene 4 o 5 grados de desfase. Visto como es la maxila, en la orientación de la maxila, de repente sería esta. Y esto está sujeto a una placa que está amarrada en unos broches de amarre, en unos ganchos de amarre llamados broches de amarre tipo Adams que evolucionan del concepto del gancho de Adams que no tenía el nivel que tiene hoy. Entonces, yo quiero que usted vea retirar esta placa, los ganchos se tienen que arrancar, se tiene que superar este ecuador coronal, esta barriga. Muchos me preguntan por el amarre, estos días vamos a hacer un video, un trabajo, una formación para entender qué es esto. Entonces vamos a arrancar esto, yo quiero que usted observe esto, lo que va a ocurrir aquí. Mire esto por favor, mire esto por favor. Así se arrancan los ganchos de amarre, así se arrancan las placas, gancho por gancho. Esto es una sujeción vertical, amarre, aferre. Y se va quitando de esta manera. Yo quiero que usted vea esto. Vamos a terminar de quitarla de esta manera, para que lo entendamos. Hay que apoyarse aquí en la corona, hay que apoyarse en la corona para poderlo despejar. En el otro lado lo vemos. Hay que apoyarse aquí, en la cara oclusal, para poder hacer esto. Hay que apoyarse en la cara oclusal para poder desde el puente, poder sujetarlo. De hecho, la única misión del puente, se lo digo porque a veces veo yo que los estudiantes como que viven confundidos con el puente. Este puente, se llama el puente del gancho de amarre, no tiene ninguna relación con el amarre, la sujeción, que al estudiante le dicen que es en la mitad del diente, en el tercio medio, en el tercio incisal, le dicen mil cosas. Este puente del gancho no tiene ninguna relación con el amarre, más que sostener las dos asas que sí son el amarre, pero después hablaremos del gancho. Entonces, esto es una chapa de rozamiento. Esto es una plaja superior con una chapa de rozamiento superior. Ayer hablamos del PAMED propio septivo, por eso estoy haciendo este video. Observen esta plaja inferior, la misma cosa, la despegamos, la arrancamos. Y entendemos estas dos chapas. Vamos a ver estos dos aparatos. Estos son dos aparatos sujetos amarrados por un PAMED propio septivo, que yo quiero mostrarle algo en este momento a usted. Yo quiero que vea que estas dos líneas que tienen estos planos, esta línea de estos Adams del arco superior y esta línea, podrían conformar la línea del arco. Y entonces yo voy a poner que estas chapas realmente es posible que en clínica estén así. Y yo quiero que usted observe la chapa inferior, como la chapa inferior no se pega perfectamente, no se junta perfectamente con la chapa superior. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera cerrando las placas atrás. Ni siquiera de esa manera. Yo no sé si aprecian, si logran apreciar que atrás no están juntas, pero más aún, que no son así, son de esta manera. ¿Esto para qué? Para que durante el tratamiento, estos procesos de entorno a las posteriores inferiores, esta placa esté jalando hacia arriba de esta manera. Es decir, que este contacto haga que los posteriores egresen. Ahora, después vamos a explicar por qué van a egresar. Egresión es un vocablo que alude salida, no salida, que alude crecimiento alveolar, crecimiento del hueso alveolar con dientes a bordo, egresión. Y es probable que en estos pacientes, con esta enorme mordida profunda, se requiera egresión de posteriores. Entonces, lo que voy a buscar hacer es esto. Ahora, veamos el caso, que no me había detenido a pensar en él. Veamos este caso, falto de espacio. Este es un paciente de estos que, que mediante algunas ayudas diagnósticas y trazos cefalométricos, estaría condenado a exodoncias de primeros bicúspides, tanto en la mandíbula como en la maxila, porque unos valores creados únicamente y exclusivamente para eso, unos valores van a decir, después de la lectura de los trazos cefalométricos, van a decir, yo no los voy a mencionar, van a decir, si tiene la medida tututú alterada en estos grados, ese paciente no sale sino con exodoncias. Este paciente es un niño, casi adolescente, al que hay que hacerle expansión para lograr alinear estos dientes. La expansión es muy simple de conseguir. Si se tienen ganchos de amarre, si usted no tiene ganchos de amarre, no piense que usted puede expansionar. Tal vez por eso es que la expansión no se ha logrado hacer. Nosotros seguimos intentando expansionar mediante unas placas de Holley con dos ganchos circunferenciales o sin ganchos que se usan para expansionar, que no es la placa Schwartz, pero que nos dio por llamarla Schwartz. Incluso en la portada de muchos libros aparece esa placa con el arco vestibular de Holley, que no lo tuvo nunca la placa Schwartz, la placa Schwartz, pero que seguimos creyendo que pertenece a ese aparato. Esto no necesita para nada que usted de manera concéntrica al activar esta placa transversalmente se traiga hacia atrás esta premaxila. Esto no necesita para nada esto. No se preocupe por ponerle arco vestibular, pero no vaya a dejar nunca de ponerle estos dos ganchos de amarre a nivel de los bicúspis o de los caninos, que estos sí verdaderamente los vamos a necesitar. Si quiere omitir estos, aunque en el mundo a veces yo creo que nosotros creemos que el gancho de Adam solo aplica en los seis, solo aplica para los primeros morales, pero probablemente no, aplica para los cuatro, para los cinco, para los cuatro, para los caninos, para los laterales, e incluso hasta para los centrales, siempre y cuando no tengan una protrusión alveolar como esta. Pero básicamente el gancho de amarre o de sujeción Adams aplica en cualquier diente, en los siete también. Entonces, si entendemos esto y sabemos que es amarrar la placa y sabemos que son protocolos lentos, usted con esta plaquita, con unas activaciones muy lentas, ojalá cada 15 o 20 días, usted vaya avanzando y vaya poniendo un estímulo en la cara palatina de los dientes o en la cara lingual de los dientes, que si se entregan de manera lenta, es decir, con protocolos muy lentos, va a haber una transducción, una transducción es un cambio de energía mediante ese estímulo que va a fortalecer este hueso alveolar y va a crecer este hueso alveolar, no mediante reabsorción a posición, sino fortalecimiento alveolar, básicamente por los estímulos ultrasensibles. Eso nos lo enseñaron los autoligados que pueden tener ya 20 o 30 años en cabeza de Damon. Tenemos unas terapéuticas que producen estímulos supremamente leves con un descanso y que producen desarrollo del hueso alveolar. Realmente son conceptos nuevos, sin embargo, seguimos a veces anclados en algunos conceptos, yo diría, que tendríamos que revisar. Entonces, en esa medida, estas dos placas, lo que buscan es conseguir desarrollo transversal. Vamos a volver a ponerlas. Vamos a volver a ponerlas y vamos a hacer esto. Vamos a meter, vamos a amarrar, vamos a meter esto. Yo quiero que lo observemos cómo se come el modelo. En la boca no se va a comer nada porque este diente tiene un esmalte. Pero quiero que vea cómo logran entrar estos broches de amarre. Entonces, de esta manera y de esta manera vamos a meter esta placa. Vamos a sujetar esta placa de esta manera. Y vamos a entender que tenemos dos placas para expansionar mediante protocolos lentos y conseguir desarrollo transversal que finalmente van a estar consiguiendo el tamaño de las arcadas dentales. Pero atentos con esto que es un poquito complejo de interpretar. Pero estas entidades, estos maxilares, esto lo decía yo ayer, están creciendo por el componente de desarrollo porque la molienda, porque la molienda cuando no están los alimentos puestos, cuando no están los aparatos puestos, perdón, porque la molienda les hace un frote lateral y ese frote lateral alternado primero por este lado, después por este, hace que los movimientos de lateralidad produzcan el desarrollo horizontal de las arcadas dentales. Cuando hay movimientos de lateralidad, cuando estos pacientes se quedan con la mandíbula atrapada, que es bueno que implementemos ya el término atrapamiento mandibular versus clase 2, que a veces no le dice al estudiante mucho de lo que tienen que hacer. El atrapamiento mandibular, que entendamos este atrapamiento mandibular, entendamos qué es lo que tenemos que resolver, cómo tenemos que desatrapar esa mandíbula. Entonces, le estaba diciendo que el desarrollo se da por esto, pero cuando se queda la mandíbula atrapada no se da, entonces usted va a tener que venir a darlo artificialmente mediante transducción de estímulos leves activando este tornillo que usted lo va a activar lentamente y va a descargar una fuerza aquí que como estas placas no se usan, de eso hablaremos otro día, como estas placas no se llevan a la escuela, entonces en la escuela, en la vida social del niño, él va a ir fortaleciendo, entonces el aparato propone y en la escuela el niño, en el diálogo, en su vida social, apuesta a ese contacto cruzal, a la alimentación y a algunos aspectos. Entonces, entre tanto y tanto, a base de terapéutica y función muscular, una función muscular que se va a dar ya en unas arcadas dentales que están cambiando de tamaño, es decir, que hay una alteración del medio ambiente neuromuscular y por consiguiente el patrón funcional se está mudando a una nueva posición. Entonces, en la medida en que se va dando esto, van creciendo las arcadas dentales, pero atentos con esto, una cosa es el tamaño de las arcadas dentales, sea que se dé de manera fisiológica, como se lo decía, o que se dé de manera terapéutica mediante estas placas activas con tornillos, y otra muy distinta es quiénes son estas dos entidades, quiénes son estas dos entidades en el otrora esplagnocráneo o viserocráneo o hoy llamado esqueleto facial, quiénes son estas entidades y cómo es que estas entidades crecen hacia adelante, dónde están los centros de crecimiento para que este hueso maxilar completo avance en descenso anterior y vertical mediante la activación de los centros de crecimiento y las matrices funcionales, los globos oculares, los cornetes, los senos, el cerebro mismo, toda la rotación de los esfenoides, cómo es que esta entidad va a venirse hacia abajo y hacia adelante, le doy un tipcito, en este momento crucial, donde este camino no va a tener la posibilidad de hacerse erupción, 11, 12 años, la erupción de esto, que va más o menos al mismo tiempo de la erupción de estos siete, son quienes hacen tal vez el último esfuerzo porque esta entidad se venga hacia adelante y descienda, porque está en crecimiento y desarrollo esta erupción de este canino que nace casi horizontal y que va cayendo pendularmente y atraviesa y termina quedando con 11 grados de inclinación hacia Mesial, distinto a esto que tiene 2 grados de desfase hacia Mesial, esto tiene 11 grados, esto tiene 2 grados con respecto al plano cruzal, este también, este tiene 5 y este tiene 11 grados, tiene, estos 11, todo esto va a hacer que este maxilar se desarrolle hacia adelante, de hecho esta es la plantilla para Petrovic, Alexander Petrovic en Austria, es la plantilla que llamará a esta entidad llamada mandíbula a ubicarse en una nueva posición, es quien llama mediante el desarrollo de este maxilar quien llama a esta mandíbula, sin embargo nosotros seguimos confundidos creyendo que esta maxila hay que atajarla mediante un aparato bimaxilar, colgarle la mandíbula aquí, echarle a cuestas el avance de la mandíbula y echar esto hacia atrás, una maxila en desarrollo que decía Petrovic, decía Ríkert que crecía hasta que la sincondrosis esfenoccipital se cerraba a los 22 años decía él después dijeron que a los 18 hoy vamos de pronto en que los 18 pero que hay un poco por siempre pero no hablemos de eso, entonces que el condrocráneo que es la base craneana regida por la orientación que va teniendo del esfenoides ante el cierre de la sincondrosis esfenoccipital va a terminar dando una orientación y termina haciendo el desarrollo de esto aunado a la articulación occipitoacloidea si no ha visto el video de ayer que también hablamos de martensítico hablamos de de los aceros martensíticos y del pamet propio septivo estos son hijos del pamet propio septivo estas se llaman chapas de rozamiento son ya las mostré son dos platinitas una platinita mayor que va arriba podría ser un pamet también y una platinita inferior que tiene una orientación que estamos viendo en este momento que es una orientación de 5 grados 7 grados la superior y la inferior atentos con esto y la inferior con respecto a este plano atentos con esto que esto es importante para que entendamos este concepto y para que para que finalmente el concepto ruede yo quiero que usted vea la orientación de este cubreobjetos con respecto a esta orientación de este plano y usted tiene que sacar sus cálculos acá y tiene que entender que aquí hay 15 grados es decir que aquí si aquí hay 7 grados de desfase 7 grados de desfase con respecto al plano cruzal aquí si en el arco si en el superior hay 5 grados con 5 grados 5 grados de desfase de esta manera con respecto a la maxila en el inferior ahora hay 15 grados por esa razón no se juntan atrás por esa razón es que usted puede ver esta luz observe esta luz por favor por esa razón es que usted puede ver esta luz atrás para que este maxilar pueda crecer pero no hablemos de eso entonces entendamos esta carga vertical en este punto al liberar la oclusión al no haber oclusión dental al no haber el engranaje el nocivo engranaje mecánico del atrapamiento mandibular hay un estímulo de carga vertical aquí que hará que este maxilar suelte libere su centro de crecimiento que favorezca las matrices funcionales que favorezca la articulación occipitatoida que los senos paranasales que no los mencioné como matrices funcionales esas cavidades neumáticas neuma es aire esos centros esas esas cavidades esos cuatro huesos neumáticos el hueso frontal el etmoides el esfenoides y los senos más altos del hueso maxilar son matrices funcionales también que van a hacer que esta entidad que lo debería haber mencionado primero que los otros que mencioné van a hacer que estos maxilares cuando se insufla el aire insuflar llenar de aire llenar de gas algo en el insuflamiento de esos senos neumáticos cuando le enseñamos a respirar a los huesos y a levantar el cráneo y cuando les hacemos le ayudamos a entender que no es solamente los pulmones que son vitales porque sin aire no se puede vivir pero que el insuflamiento que el insuflar aire en las matrices funcionales hace el desarrollo de este esqueleto facial hacia adelante y de ello es que una una maxila un hueso maxila una mandíbula puede crecer hacia adelante si no está atrapada si no tiene un atrapamiento mandíbula por eso lo primero que hay que resolver es el plano vertical tengamos esto ya como dogma como ley el primer plano a tratar el primer plano a resolver es el plano vertical un paciente con mordida cubierta con mordida profunda no puede salir de ahí si no se le da libertad pero creemos que la libertad se da con aparatos bimaxilares todavía todavía seguimos en el siglo pasado creemos que los aparatos que las férulas bimaxilares impositivas de origen alemán tienen que seguir siendo la panacea cuando se desarrollaron justo cuando todavía no teníamos las leyes de desarrollo que nos mostraría Melvin Moss que nos mostraría Petrovic que nos mostraría Pedro Planas en fin cuando no teníamos las leyes de desarrollo desarrollamos unos aparatos en los que creemos ciegamente hay gente que maneja el monoblog y el bionator de una manera magistral le tienen fe ciega porque son alemanes entonces entendamos esto entonces resulta que no que aquí hay una carga vertical que promueve el desarrollo de esta entidad aunado a todas esas matrices funcionales y que le va a dar desarrollo hacia adelante y que el tornillo le va a dar tamaño a esto y en la medida en que esta cosa tenga tamaño llamada maxila maxila dentada porción importante del hueso maxilar que va hasta hasta el hueso frontal hasta el unguis hasta los sigomáticos y que tiene a una o dos otro montón de huesos entonces cuando este contacto cuando este este maxilar está suelto al desarrollo en un triángulo de vida triángulo de vida regido por un hipotético para hipotético parador incisal kinestésico una platina unas dos platinas metálicas re gobernando gobernadas por dos ATMs el triángulo de vida entonces cuando esto se empieza a dar cuando esta dinámica se empieza a dar y cuando esta carga vertical llama este maxilar hacia adelante y esta orientación de 15 grados al posarse la mandíbula en esto hace este desarrollo hacia adelante es cuando se va a dar el desarrollo del esqueleto facial en conjunto hacia adelante la ventilación el equilibrio facial la postura la postura facial la postura facial el enfrentar el mundo con la cara con la cara de frente con la cara al sol es esto es tener tener este desarro tener estas entidades esta carga vertical con estos grados que ya le expliqué promoviendo los centros de crecimiento para que el esfenoides al tiempo que va cerrando la cinchondrosis con el hueso occipital participe como adalid de desarrollo del chondrocráneo es decir para que le dé la orientación al chondrocráneo y por consiguiente esto se desarrolla hacia adelante aunado aunado no regido básicamente por la respiración la buena respiración el enseñar a los niños a respirar entonces entendamos esto esto es lo que necesitamos promover ese desarrollo estos maxilas hacia adelante y aquí están las dos placas de schwarz dos placas con tornillo amarradas con broches de amarre tipo adams este tornillito le corrijo este error yo hubiera puesto el tornillo un poquito más adelante tal vez donde empieza este tornillo hubiera puesto este basto lo hubiera puesto en el sector anterior es muy importante que corrijamos esto y que pronto liberemos esto hasta por acá entonces en síntesis redondeamos la idea usted necesita promover el tamaño de las arcadas dentales para alojar los dientes para no perder dientes porque si usted pierde estos dientes estos todas esas matrices funcionales que estaban trabajando mancomunadamente lo que van a hacer es atrofiarse este hueso maxilar se va a quedar más atrás se va a caer la premaxila se va a caer la premaxila va a quedar en una enorme mordida profunda y el paciente no va a aprender a hacer excursiones laterales sino que el resto de su vida será un machacador de alimentos un aplaudidor de alimentos por apertura y cierre porque no sabe hacer excursiones laterales que serían las que le hubieran potenciado entonces aquí tiene usted unos elementos para fomentar esa ausente dinámica para fortalecer el perigoideo lateral determinante en el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante decía Pedro Planas Casanovas acolitado por Alexander Petrovic que le hace el prólogo a su obra rehabilitación neuroclusal decía Pedro Planas que el perigoideo lateral es la esencia del desarrollo de la mandíbula hacia adelante yo voy a ir más allá de las palabras de Pedro Planas y voy a decir no de la maxila de todo el esqueleto facial que viene quedando se viene en una mutación que viene hacia atrás hacia atrás hacia atrás y todas nuestras terapéuticas siguen pensando en eso implantes de distalización distalización de molares tracción extraoral no sé qué para atrás no sé qué para atrás o lo más avanzado es los aparatos bimaxilares que avanzan la mandíbula mediante el cambio de postura terapéutica y la cuelgan mediante un arco vestido en un maxilar y entonces todas esas pretensiones de avance terminan quedando amarradas en este punto y llevando esto hacia atrás llevando esto hacia atrás hombre yo sé que esto es una discusión de mucha profundidad obviamente yo respondo por todas estas teorías soy Carlos Barberi estoy en Medellín Colombia fui formado en una en una facultad de odontología pública de carácter social donde me me desempeñaba como orto técnico no como protésico dental haciendo los aparatos y en esa discusión académica diaria diaria con el estudiante y con los maestros después pasé a una esfera internacional donde tengo esta discusión y me parece que es un planteamiento que tenemos que soltar ya tenemos que ahora la gente los los dogmáticos se se molestan por por mi predica porque porque critico los aparatos bimaxilares porque me he dado por llamarlos férulas bimaxilares impositivas versus las mismas placas versus otro concepto también europeo que se llaman placas activas nacidas en 1930 si tomamos la placa Schwarz como el mito fundacional estamos hablando en 1930 las placas activas que es conseguir primero el tamaño de las arcadas dentales en síntesis la propuesta de este servidor es primero es el tamaño de las arcadas dentales primero es el plano vertical antes que ferular los maxilares entonces hablemos de placas activas dotadas de elementos funcionales ahora sí dinámicos ahora sí miodinámicos porque tenemos clasificaciones que dicen que hay aparatos miodinámicos todo aparato bimaxilar que exista así esté clasificado como miodinámico son miotónicos funcionan con la musculatura en reposo la miotonía la miotonía si la mira en las redes o en los diccionarios de medicina la miotonía es una alteración del desarrollo es una enfermedad del músculo la miotonía entonces todos los aparatos son miotónicos necesitamos aparatos dinámicos no podemos seguir ferulando los maxilares entonces en esa medida voy a terminar este video y voy a terminar de decirle que esto es ortopedia monomaxilar inductiva que induce el desarrollo esto es ortopedia monomaxilar y que esto son las chapas de rozamiento que las estoy presentando porque ayer hablé de las chapas del pamet proprioceptivo que era otro concepto que es un concepto de una platina de metal mucho más amplia mucho más honda y más amplia que esta que es una chapa de rozamiento entonces hablé ayer del pamet proprioceptivo no deje ver mis videos son dos videos del pamet proprioceptivo ayer y antier y hoy estoy hablando de las chapas de rozamiento chapas plural como un elemento para fomentar la dinámica y un par de placas activas que no son ningún gran invento que son de 1930 pero que ahora si amarradas por unos broches de amarre no con los ganchos punta flechas de Martin Schwarz o con los punta flechas modificados de Phillips Adams en Inglaterra sino ahora con los broches de amarre tipo Adams voy a cerrar con una frase de un de un premio Nobel de física de 1918 Thomas Kuhn perdón Max Planck que fue el padre el padre o el tutor de Thomas Kuhn voy a terminar con esa frase de Thomas de Max Planck en 1918 que dice las nuevas ideas no triunfan porque hayan sido capaces de convencer a sus oponentes no las nuevas ideas triunfan porque los oponentes se mueren de viejos por así decirlo y entonces las nuevas las nuevas las nuevas generaciones están en condición de entender nuevos conceptos tienen la capacidad la frescura mental para entender nuevos conceptos me parece una frase interesante revísela por favor yo no la sé decir yo soy un troglodita a veces para hablar y la interpreto de esa manera las nuevas ideas científicas no triunfan porque sean capaces de componer a sus oponentes de convencer a sus oponentes o les hayan hecho ver la luz sino porque los oponentes mueren y las nuevas generaciones están en condición de aceptar y conocer las nuevas ideas por su atención muchas gracias gracias gracias